Vamos a lo nuestro, vamos a jugar esta pista musical internacional y nos vamos al año con Walter y con Iliana. Acá pueden zarasear. Ok. Perfecto. Que no es lo mismo tararear, ok. Sí. Año 1979. Apa. Primera pista, escuchamos. Sí o no. Exacto, Barbarita. Very well indeed. ¿No la sabes? No. María, vamos, ve está. Decime una que la bailaste como fiebre de sábado por la noche. Cántala, a ver. Y bailala. Ahí te hace corio y todo, me muero. Sí, sí, hace corio, hace corio, me muero. La sí, la coreografía. Yo la fui a ver, no me dejaron atrás del cine porque era chiquitito, pero fue, me dejaron afuera. Entró mi mamá y papá. Pero mira acá, al medio, porque si no te veo. Poneme la música, porque es esa, poné la música, no, no. Pero poné la música, poné esa. Canta y baila. Ahí está. Atrevido. Sexy. Sexy. Walter Gay Hero. Me encanta. De Quilmes al mundo. De ahí a Pejerrey. Con todo, ¿eh? Vamos. No, pero no es esa, ¿eh? No. Pero gracias, Walter, por tanto. Pero, che. No es esa. Vamos con la segunda pista. Un productor quería que la autora cediera el tema para que lo interpretara Cher, pero ella se negó. Still Alive. ¿Cómo es? Ah. ¿Cómo es?